Para empezar a cantar Pido permiso primero Chaparrita de mi vida supieras cuanto te quiero Chaparrita de mi vida tu amor ha sido el primero En tu pecho raya el sol Y en mi corazón la luna Chaparrita de mi vida te quiero más que a ninguna Chaparrita de mi vida te quiero más que a ninguna Chaparrita de mi vida No te olvido ni un momento Chaparrita de mi vida te traigo en mi pensamiento Chaparrita de mi vida te traigo en mi pensamiento Para que salga el lucero Primero sale la guía Para que te pases con otro falta la voluntad mía Chaparrita de mi vida yo soy tuyo y tu eres mía Chaparrita de mi vida Yo vivo desesperado Si no te convenzo a ti me quito de enamorado Chaparrita de mi vida quítame lo apasionado Por ahí va la despedida Por ahí va la despedida Deshorjando una rosita Aquí se acaban cantando versos de la chaparrita No la cambiaría por otra aunque fuera más bonita Ya no quiero que me quieran no seas necia No dirijas tus miradas hacia mi Lo que tengo para ti es mayor desprecio Vives sin mi como yo vivo sin ti Haz de cuenta que sembramos una milpa Y esa milpa con el agua se seco Haz de cuenta que los dos fuimos basura Y vino el viento y lo que paso voló Y nos separó a los dos Ya no quiero que me quieran no seas necia No dirijas tus miradas hacia mi Lo que tengo para ti es mayor desprecio Vives sin mi como yo vivo sin ti Como yo vivo sin ti Haz de cuenta que sembramos una milpa Y esa milpa con el agua se seco Haz de cuenta que los dos fuimos basura Todo fue un sueño y lo que paso voló Y nos separó a los dos Yo estoy acá Muy lejos donde nací Crucé el río bravo para poder llegar aquí Mi madre santa su bendición puso en mi Y mi reina amada un beso me dio al partir Yo ya me voy a la tierra donde nací Extraño a mis viejos y a mi amada que me espera ahí Yo ya me voy, mis amigos me tengo que ir Realicé mis sueños y en mi pueblo quiero morir El canto de los grillos por la noche me han de arrullar Y por las mañanas los gallos me cantarán Y por las tardes los juegos me esperaran Y con mis amigos al cerro vamos a sembrar Yo ya me voy a la tierra donde nací Yo ya me voy a la tierra donde nací Extraño a mis viejos y a mi amada que me espera ahí Yo ya me voy a la tierra donde nací Yo ya me voy a la tierra donde nací Yo ya me voy, mis amigos me tengo que ir Realicé mis sueños y en mi pueblo quiero morir Realicé mis sueños y en mi pueblo Yo ya me voy, mis sueños y en mi pueblo Y en mi pueblo quiero morir Yo ya me voy, mis sueños y en mi pueblo Yo ya me voy, mis sueños y en mi pueblo Saliste de mi pecho, no hay desmedio Saliste de mi pecho, no hay desmedio Volver a tu amistad, no hay esperanza Ya para mi terminó aquella confianza Que yo tenía separada para ti Se acabaron las caricias de aquel tiempo Que nos dábamos los dos tranquilamente Y ya para mi todo es indiferente No hay remedio, este amor ya se acabó ¡Suscríbete al canal! Saliste de mi pecho, no hay remedio Volver a tu amistad, no hay esperanza Ya para mí, terminó aquella confianza Que yo tenía, separada para ti Se acabaron las caricias de aquel tiempo Que nos dábamos los dos, tranquilamente Y ya para mí, todo es indiferente No hay remedio, este amor ya se acabó No hay remedio, este amor ya se acabó Ya estoy aquí chaparrita, vengo a ver que me resuelves Desogí una margarita, y me dijo que me tienes Ojitos de capulín, en que tormentos me tienes Escoge una florecita, por todos la preferida A ver si puedo cortarla, aunque me cueste la vida Ojitos de capulín, tú serás mi consentida Ay, 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 esta esquina te espero Dime que si chaparrita, porque de pena me muero Música Callejón Callejón del barrio alto, cerrito del calabazo Música Tarde con tarde le canto, a ver si así me hace caso Ojitos de capulín, quisiera estar en tus brazos Ay, 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 en esta esquina te espero Dime que si chaparrita, porque de pena me muero Música Música Que bonita chaparrita, llena de los ojos negros Por bonita y cariñosa, mañana la vuelvo a ver Música Lo que si les aseguro, que no tardaré en saber Música En saber quien es el dueño, del amor de esa mujer Música Si estoy dormido, estoy despierto Todas las noches las sueño Música Si estoy dormido, estoy despierto Parece que la oigo hablar Música Lo que si les aseguro, que me la voy a llevar Música A pasearla por Jalisco, luego se las vuelvo a traer Música Música Si estoy dormido, estoy despierto Si estoy dormido, estoy despierto Todas las noches las sueño Música Si estoy dormido, estoy despierto Parece que la oigo hablar Música Música Lo que si les aseguro, que me la voy a llevar Música Música A pasearla por Jalisco, luego se las vuelvo a traer Música Antes de que ella se casara Ella me entregó el corazón Ella decía que me amaba Por despecho con ese buen se casó Música Pero ella vive desdichada Porque es huevón y ya no quiere trabajar Y es que le da la vida de ángel O hablando claro, encuerada y sin tragar Música Cuanto la quiero, aunque esté casada Ay, cuanto quiero a esa mujer Estoy seguro que ese bato ya no la hace Por eso mismo esta noche la hay de ver Por eso mismo esta noche la hay de ver Cuanto la quiero, aunque esté casada Solo ella puede mi fuego apagar Yo solo quiero quitarle esa vida de ángel Fue hablando caro, encuerada y sin tragar Y te lo dirige, chencho Pero ella vive desdichada Porque es huevón y ya no quiere trabajar Y es que le da la vida de ángel O hablando claro, encuerada y sin tragar Música Música Cuanto la quiero, aunque esté casada Ay, cuanto quiero a esa mujer Estoy seguro que ese bato ya no la hace Por eso mismo esta noche la hay de ver Cuanto la quiero, aunque esté casada Solo ella puede mi fuego apagar Yo solo quiero quitarle esa vida de ángel Fue hablando caro, encuerada y sin tragar ¿Dónde andará mi consentida? ¿Dónde andará mi consentida? ¿Dónde andaran aquellos ojos soñadores? Música Mi corazón llora y suspira Hoy le hace falta el calor de tus amores Música En mi jardín siempre claveles Música Y me juro que volvería cuando florearan Pero sin grata ya no vuelve Ya llegó el tiempo en que las flores se secarán Música Me matarán las negras penas Si ya no vuelves Si ya no vuelves en su amor voy a morir Música Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir Música Música Yo me emborracho en las cantinas Música Dicen que el vino es el que quita un sentimiento Música Pero les juro que es mentira Porque jamás se me ha olvidado lo que siento Música Me matarán las negras penas Música Si ya no vuelves en su amor voy a morir Música Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir Música 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 Amor mío quiero que sepas que en mi está tu corazón Música Por eso cuando sufres yo sufro Música Y si eres feliz feliz yo soy Música Si te duele el alma a mi me duele Música Si te mueres tú me muero yo Música Música Por eso no quiero que estés triste Música Quiero que en tu pecho haya amor Música No quiero verte más llorar No quiero verte más sufrir Te digo que te quiero Y te haré muy feliz No quiero verte más llorar No quiero verte más sufrir Te digo que te amo Música Y no puedo vivir sin ti Música Música Amor mío quiero que sepas Música En mi está tu corazón Música Por eso cuando sufres yo sufro Música Y si eres feliz feliz yo soy Música Si te duele el alma a mi me duele Música Si te mueres tú me muero yo Música Por eso no quiero que estés triste Música Quiero que en tu pecho haya amor Música Música No quiero verte más llorar No quiero verte más sufrir Te digo que te quiero Y te haré muy feliz No quiero verte más llorar No quiero verte más sufrir Te digo que te amo Música Y no puedo vivir sin ti Y sin ti Y no puedo vivir sin ti Música 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 Y no puedo vivir sin ti Música Cariñito de mi vida, dime a Dios por qué me voy No te quiero ver llorar Ya no tardaré en volver, aunque yo me vaya lejos no te dejo de querer Tu retrato y otras prendas llevo aquí en mi corazón Un día con día te escribiré Para que sepas de mí, aunque yo me encuentre ausente, pensarás que estoy aquí Cuando riegues esas plantas, riegalas con mucho amor Ellas han de florecer Mientras pueda regresar, para que cortes el ramo cuando te lleve al altar Como no compré la vida, ruega a Dios mucho por mí No me vayas a llorar Si en el día que muera yo, solo quiero que me guardes luto ya en tu corazón Cariñito de mi vida, dime a Dios por qué me voy No te quiero ver llorar Yo no tardaré en volver, aunque yo me vaya lejos no te dejo de querer Señores, pido licencia pa' cantarle a mi amor Y decirle lo que siente el pescado a un nadador Andando en la mar, pescando, andando en la mar, pesqué A una joven de quince años que de ella me enamoré Que tristeza me acompaña cuando estoy lejos de ti Recordando las caricias y los besos que te di Quisiera ser pescadito, chiquitito y nadador Para alcanzar esa barca donde se embarcó mi amor Soy como el agua del río que no consiente basura Tengo un amorcito nuevo que huele a piña madura Ya con esta me despido, ahora sí encontré un amor Aquí se acaban los versos del pescado nadador Que triste se encuentra el hombre cuando anda ausente Un bonde ausente Un bonde ausente Muy lejos ya de su patria Mayormente sí se acuerda de sus padres y su chata Ay, qué destino Para ponerme a llorar Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones De mí se están alejando Mis padres y mis hermanos de mí se están acuerdando Mis padres y mis hermanos de mí se están acuerdando Ay, qué destino Para ponerme a llorar Música Mayormente sí se acuerda de sus padres y su chata Ay, qué destino Ay, qué destino Para ponerme a llorar Música Música Paso del norte Música Mis padres y su chata Mis padres y mis hermanos de mí se están acuerdando Música Música Ay, qué destino Música Para ponerme a llorar Música Alma, qué penas vas llevando Acércate a mi puerta, suplicate llorando Alma, qué penas vas llevando Acércate a mi puerta, suplicate llorando Tú me enseñaste tan solo a querer Tan solo olvidarte no puedo aprender Tú me enseñaste a querer, yo no sabía Tan solo olvidarte no aprendo todavía Música Música Alma, qué penas vas llevando Alma, qué penas vas llevando Acércate a mi puerta, suplicate llorando Alma, qué penas vas llevando Acércate a mi puerta, suplicate llorando Tú me enseñaste tan solo a querer Tan solo olvidarte no puedo aprender Tú me enseñaste a querer, yo no sabía Tan solo olvidarte no aprendo todavía Música Alma, en fin ya me despido, suplicate llorando se va tu consentido Alma, en fin ya me despido Alma, en fin ya me despido, suplicate llorando se va tu consentido Alma, en fin ya me despido, suplicate llorando se va tu consentido Tan solo olvidarte no aprendo todavía Música 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 Por el camino la veo pasar Es tan preciosa como una flor Música 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 Pero el destino me ha traicionado Porque ella nunca me podrá amar Música Música Y yo que estoy tan enamorado Cada que pasa la quiero más Música Música En aquel pueblo, en aquella casita Ahí está la dueña de mi corazón Música Música La que yo sueño todas las noches La que es mi vida y mi adoración Música Música Pero el destino me ha traicionado Pero el destino me ha traicionado Porque ella nunca me podrá amar Música 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 La que yo sueño todas las noches La que es mi vida y mi adoración Música 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 Ya me despido de todita mi gente Porque para otras tierras me voy Y allá en mi rancho las juntas de poturo Ahí he sembrado mi corazón Ya me despido también de Yurumuco De la Huacana, también de Sicuirán De la Cañada, Cuno, Ato y Santa Rosa Con un bojo de agua que allá puede extrañar Adiós A mis amigos nunca los voy a olvidar Yo sé Que a mi ranchito siempre lo voy a extrañar Adiós Mi madrecita no te quiero ver llorar Verás Que si Dios quiere he de regresar No siempre se tiene lo que quieres Y por ello siempre hay que luchar Pa' mi mi tierra es sagrada Y algún día voy a regresar En mi pueblo dejo padres y hermanos Y por ellos tengo que triunfar Ya me despido de amigos Pues para otras tierras me voy Llevo el alma destrozada Y muy herido Muy herido de mi corazón Adiós Adiós A mis amigos nunca los voy a olvidar Yo sé Que a mi ranchito siempre lo voy a extrañar Adiós Mi madrecita no te quiero ver llorar Verás Verás Que si Dios quiere he de regresar Para empezar a cantar Pido permiso primero Chaparrita de mi vida Supieras cuanto te quiero Chaparrita de mi vida Tu amor ha sido el primero En tu pecho raya el sol Y en mi corazón la luna Y en mi corazón la luna Chaparrita de mi vida Te quiero más que a ninguna Chaparrita de mi vida Te quiero más que a ninguna Chaparrita de mi vida No te olvido ni un momento Chaparrita de mi vida Te traigo en mi pensamiento Chaparrita de mi vida Te traigo en mi pensamiento Para que salga el lucero Primero sale la guía Pa' que te pases con otro Falta la voluntad mía Chaparrita de mi vida Yo soy tuyo Tú eres mía Chaparrita de mi vida Yo vivo desesperado Si no te convenzo a ti Me quito de enamorado Chaparrita de mi vida Quítame lo apasionado Por ahí va la despedida Deshojando una rosita Aquí se acaban cantando Versos de la chaparrita No la cambiaría por otra Aunque fuera más bonita Ya no quiero que me quieran No seas necia No dirijas tus miradas Hacia mi Lo que tengo para ti Es mayor desprecio Vive sin mi Como yo vivo sin ti Como yo vivo sin ti Haz de cuenta Que sembramos una milpa Y esa milpa Con el agua se secó Haz de cuenta Que los dos fuimos basura Y vino el viento Y lo que pasó Bolo Y nos separó A los dos Ya no quiero que me quieran No seas necia No olvides tus miradas Hacia mi Lo que tengo para ti Es mayor desprecio Vives sin mi Como yo vivo sin ti Como yo vivo sin ti Haz de cuenta Que sembramos una milpa Y esa milpa Con el agua se secó Haz de cuenta Que los dos fuimos basura Todo fue un sueño Y lo que pasó Bolo Y nos separó A los dos Yo estoy acá Muy lejos donde nací Cruzé Cruzé el río bravo Para poder llegar aquí Mi madre santa Su bendición puso en mí Y mi reina amada Un beso me dio al partir Yo ya me voy A la tierra donde nací Extraño a mis viejos Y a mi amada que me espera ahí Yo ya me voy Mis amigos me tengo que ir Realicé mis sueños Y en mi pueblo quiero morir El canto de los grillos Por la noche me han de arrullar Y por las mañanas Los gallos me cantarán Y por las tardes Los juegos me esperarán Y con mis amigos Al cerro vamos a sembrar Yo ya me voy Yo ya me voy A la tierra donde nací Extraño a mis viejos Y a mi amada que me espera ahí Yo ya me voy Mis amigos me tengo que ir Realicé mis sueños Y en mi pueblo quiero morir ¡Suscríbete! 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 Saliste de mi pecho, no hay en medio Volver a tu amistad, no hay esperanza Ya para mi, terminó aquella confianza Que yo tenía, separada para ti Se acabaron las caricias de aquel tiempo Que nos dábamos los dos, tranquilamente Ya para mi, todo es indiferente No hay remedio, este amor ya se acabó Música Saliste de mi pecho, no hay remedio Música Volver a tu amistad, no hay esperanza Música Que yo tenía, separada para ti Música Se acabaron las caricias de aquel tiempo Música Que nos dábamos los dos, tranquilamente Música Y ya para mi, todo es indiferente Música No hay remedio, este amor ya se acabó Música 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 Ya estoy aquí chaparrita Vengo a ver que me resuelves Música Música Desojé una margarita Y me dijo que me tienes Ojitos de capulín En que tormentos me tienes Música Música Escoge una florecita Por todos, por todos la preferida Música A ver si puedo cortarla Aunque me cueste la vida Ojitos de capulín Tú serás mi consentida Música Música Ay, 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 ay Eres de esquina, te espero Dime que si chaparrita Porque de pena me muero Música 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 Callejón del barrio alto Cerrito del calabazo Música Tarde con tarde le canto A ver si así me hace caso Ojitos de capulín Quisiera estar en tus brazos Música Ay, 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 ay En esta esquina te espero Dime que si chaparrita Porque de pena me muero Música Música Que bonita chaparrita Llena de los ojos negros Música Por bonita y cariñosa Música Mañana la vuelvo a ver Música Lo que si les aseguro Que no tardaré en saber Música Música En saber En saber quién es el dueño Del amor de esa mujer Música Música Si estoy dormido Estoy despierto Todas las noches La sueño Música Si estoy dormido Estoy despierto Parece que la oigo hablar Música Música Lo que si les aseguro Música Que me la voy a llevar Música Música A pasearla por Jalisco Música Luego se las vuelvo a traer Música 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 Si estoy dormido Si estoy dormido Estoy despierto Música Parece que la oigo hablar Música 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 Lo que si les aseguro Música Que me la voy a llevar Música Música A pasearla por Jalisco Música Luego se las vuelvo a traer Música 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 Antes de que ella se casara Ella me entregó el corazón Ella decía Ella decía Que me amaba Y por despecho Con ese buen se casó Música Pero ella vive Desdichada Porque es huevón Y ya no quiere trabajar Y es que le da La vida de ángel O hablando claro Encuerada Y sin tragar Música Música Cuanto la quiero Aunque este casada Ay cuanto quiero A esa mujer Estoy seguro Que ese bato Ya no la se Por eso mismo Esta noche La hay de ver Cuanto la quiero Aunque este casada Solo ella puede Mi fuego apagar Yo solo quiero Quitarle esa vida De ángel O hablando claro Encuerada Y sin tragar Y te lo dije Y te lo dije Chencho Música Pero ella vive Desdichada Porque es huevón Y ya no quiere trabajar Y es que le da Y es que le da La vida de ángel O hablando claro Encuerada Y sin tragar Música Música Cuanto la quiero Aunque este casada Ay cuanto quiero A esa mujer Estoy seguro Que ese bato Ya no la se Por eso mismo Como esta noche La hay de ver Cuanto la quiero Aunque este casada Solo ella puede Mi fuego apagar Yo solo quiero Quitarle esa vida De ángel O hablando claro Encuerada Y sin tragar Donde andara Mi consentida Donde andara Mi consentida Donde andara Donde andara Donde andara Aquellos ojos Soñadores Mi corazón Llora y suspira Hoy le hace falta El calor De tus amores En mi jardín En mi jardín Sembré claveles Sembré claveles Sembré claveles En mi jardín Sembré claveles Y me juro Que volveré Cuando florearan Pero sin grata Ya no vuelve Ya llegó el tiempo En que las flores Se secaran Me matarán Las negras penas Si ya no vuelves Sin su amor Voy a morir Será mejor Ayer la muerte Para que así Nunca jamás Vuelva a sufrir Yo me emborracho En las cantinas Dicen que el vino Es el que quita Un sentimiento Pero les juro Que es mentira Porque jamás Se me ha olvidado Lo que siento Me matarán Las negras penas Si ya no vuelves Sin su amor Voy a morir Será mejor Hallar la muerte Para que así Nunca jamás Vuelva a sufrir Vuelva a sufrir Vuelva a sufrir Amor mío Amor mío Quiero que sepas Que en mí está Tu corazón Por eso Por eso cuando sufres Por eso cuando sufres Yo sufro Y si eres feliz Feliz Yo soy Si te duele el alma A mí me duele Si te mueres Tú me muero yo Por eso Por eso Por eso no quiero Que estés triste Quiero que en tu pecho Hay amor No quiero verte más llorar No quiero verte más sufrir Te digo que te quiero Y te haré muy feliz No quiero verte más llorar No quiero verte más sufrir Te digo que te amo Y no puedo vivir sin ti Amor mío Amor mío Quiero que sepas En mí está Tu corazón Por eso cuando sufres Yo sufro Y si eres feliz Feliz Yo soy Si te duele el alma A mí me duele Si te mueres Tú me muero yo Por eso no quiero Que estés triste Quiero que en tu pecho Hay amor No quiero verte más llorar No quiero verte más sufrir Te digo que te quiero Y te haré muy feliz No quiero verte más llorar No quiero verte más sufrir Te digo que te amo Y no puedo vivir sin ti Y no puedo verte más llorar Y no quiero verte más llorar Y no quiero verte más llorar O sea Mi vida, dime adiós por qué me voy Te quiero ver llorar Yo no tardaré en volver Aunque yo me vaya lejos No te dejo de querer Tu retrato y otras prendas Llevo aquí en mi corazón Un día con ya te escribiré Para que sepas de mí Aunque yo me encuentre ausente Pensarás que estoy aquí Cuando riegues esas plantas Te regalas con mucho amor Ellas han de florecer Mientras pueda regresar Para que cortes el ramo Cuando te lleve al altar Como no compré la vida Ruega adiós mucho por mí No me vayas a llorar Si en el día que muera yo Solo quiero que me guardes luto Y en tu corazón Cariñito de mi vida Dime adiós por qué me voy No te quiero ver llorar Yo no tardaré en volver Aunque yo me vaya lejos No te dejo de querer Báilale de San Carito Raza Y échale mi tierra a Cari Señores pido licencia Pa' cantarle a mi amor Y decirle lo que siente El pescado a un nadador Andando en la mar Buscando, andando en la mar Buscando, andando en la mar A una joven de quince años Que de ella me enamoré Que tristeza me acompaña Cuando estoy lejos de ti Recordando las caricias Y los besos que te di Quisiera ser pescadito Chiquitito y nadador Para alcanzar esa barca Donde se embarcó mi amor Soy como el agua del río Que no consiente basura Tengo un amorcito nuevo Que huele a piña madura Ya con esta me despido Ahora sí encontré un amor Aquí se acaban los versos Del pescado nadador Que triste se encuentra el hombre Cuando anda ausente Cuando anda ausente Cuando anda ausente Muy lejos ya de su patria Mayormente sí se acuerda De sus padres y su chata Ay, qué destino Ay, qué destino Para ponerme a llorar Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones De mí se están alejando Mis padres y mis hermanos Mis padres y mis hermanos De mí se están acordando Ay, qué destino Para ponerme a llorar Mayormente sí se acuerda De sus padres y su chata Ay, qué destino Ay, qué destino Para ponerme a llorar Paso del norte Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones De mí se están alejando De mí se están alejando De mí se están alejando Mis padres y mis hermanos De mí se están acordando Ay, qué destino Ay, qué destino Para ponerme a llorar Almas que penas vas llevando Acércate a mi puerta Suplícate llorando Alma, qué penas vas llevando Acércate a mi puerta Suplícate llorando Tú me enseñaste Tan solo a querer Tan solo olvidarte No puedo aprender Tú me enseñaste a querer Yo no sabía Tan solo olvidarte No aprendo todavía Alma, qué penas vas llevando Acércate a mi puerta Suplícate llorando Alma, qué penas vas llevando Acércate a mi puerta Suplícate llorando Tú me enseñaste Tan solo a querer Tan solo olvidarte No puedo aprender Tú me enseñaste a querer Yo no sabía Tan solo olvidarte No aprendo todavía Alma, en fin, ya me despido Suplícate llorando Se va tu consentido Alma, en fin, ya me despido Suplícate llorando Suplícate llorando Se va tu consentido Tú me enseñaste Tan solo a querer Tan solo olvidarte No puedo aprender Tú me enseñaste a querer Yo no sabía Tan solo olvidarte No aprendo todavía Yo no sabía Música 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 Por el camino la veo pasar, es tan preciosa como una flor Mueve su cuerpo que es tan bonito, como me gusta, verdad de Dios Pero el destino me ha traicionado, porque ya nunca me podrá amar Y yo que estoy tan enamorado, cada que pasa la quiero más En aquel pueblo, en aquella casita, ahí está la dueña de mi corazón La que yo sueño todas las noches, la que es mi vida y mi adoración Pero el destino me ha traicionado, porque ya nunca me podrá amar Y yo que estoy tan enamorado, cada que pasa la quiero más En aquel pueblo, en aquella casita, ahí está la dueña de mi corazón La que yo sueño todas las noches, la que es mi vida y mi adoración La que yo sueño todas las noches, 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 la que yo Ya me despido de todita mi gente Porque para otras tierras me voy Y allá en mi rancho las juntas de poturo Allí he sembrado mi corazón Ya me despido también de Yurumuco De la Huacana, también de Siquirán De la Cañada, Cuno, Atoy, Santa Rosa Con un bojo de agua que allá puede extrañar Adiós A mis amigos nunca los voy a olvidar Yo sé Que a mi ranchito siempre lo voy a extrañar Adiós Mi madrecita no te quiero ver llorar Verás Que si Dios quiere he de regresar No siempre se tiene lo que quieres Y por ello siempre hay que luchar Pa' mi mi tierra es sagrada Y algún día voy a regresar En mi pueblo dejo padres y hermanos Y por ellos tengo que triunfar Ya me despido de amigos Pues para otras tierras me voy Llevo el alma destrozada Y muy herido Muy herido en mi corazón Adiós Adiós A mis amigos nunca los voy a olvidar A mis amigos nunca los voy a olvidar Yo sé Que a mi ranchito siempre lo voy a extrañar Adiós Mi madrecita no te quiero ver llorar Verás Que si Dios quiere he de regresar Para empezar a cantar Pido permiso primero Chaparrita de mi vida Supieras cuanto te quiero Chaparrita de mi vida Tu amor ha sido el primero En tu pecho raya el sol Y en mi corazón la luna Y en mi corazón la luna Chaparrita de mi vida Te quiero más que a ninguna Chaparrita de mi vida Te quiero más que a ninguna Chaparrita de mi vida No te olvido ni un momento No te olvido ni un momento Chaparrita de mi vida Te traigo en mi pensamiento Chaparrita de mi vida Te traigo en mi pensamiento Para que salga el lucero Primero sale la guía Pa' que te pases con otro Falta la voluntad mía Chaparrita de mi vida Yo soy tuyo Chaparrita de mi vida Chaparrita de mi vida Yo vivo desesperado Si no te convenzo a ti Me quito de enamorado Chaparrita de mi vida Quítame lo apasionado Por ahí va la despedida Deshojando una rosita Aquí se acaban cantando Versos de la chaparrita No la cambiaría por otra Aunque fuera más bonita Ya no quiero que me quieran No seas necia No grita tus miradas Hacia mi Lo que tengo para ti Es mayor desprecio Vive sin mi Como yo vivo sin ti Como yo vivo sin ti Haz de cuenta Que sembramos una milpa Y esa milpa Con el agua se secó Haz de cuenta Que los dos fuimos basura Y vino el viento Y vino el viento Y lo que pasó No grita tus miradas No grita tus miradas Y esa milpa Y esa milpa Con el agua se secó Haz de cuenta Que los dos fuimos basura Todo fue un sueño Y lo que pasó Voló Y nos separó A los dos Yo estoy acá Muy lejos Muy lejos Donde nací Crucé el río bravo Para poder llegar aquí Mi madre santa Su bendición puso en mí Y mi reina amada Un beso me dio Al partir Yo ya me voy A la tierra Donde nací Extraño a mis viejos Y a mi amada Que me espera ahí Yo ya me voy Mis amigos Me tengo que ir Realicé mis sueños Y en mi pueblo Quiero morir El canto de los grillos Por la noche Por la noche Me han de arrullar Y por las mañanas Los gallos Me cantarán Y por las tardes Los juegos Me esperarán Y con mis amigos Al cerro Vamos a sembrar Yo ya me voy A la tierra A la tierra Donde nací Extraño a mis viejos Y a mi amada Que me espera ahí Yo ya me voy Mis amigos Me tengo que ir Realicé mis sueños Y en mi pueblo Y en mi pueblo Quiero morir Yo ya me voy Yo ya me voy Yo ya me voy Yo ya me voy Saliste de mi pecho Yo no hay en medio Volver a tu amistad No hay esperanza Ya para mí Termino aquella confianza Que yo tenía Separada para ti Se acabaron Se acabaron Las caricias De aquel tiempo Que nos dábamos Los dos Tranquilamente Y ya para mí Todo es indiferente No hay remedio Este amor Ya se acabó voice of the globe Al oeste De aquel tiempo Y ya me voy Te acabó De aquel tiempo A mi fe Saliste de mi pecho, no hay remedio Volver a tu amistad, no hay esperanza Ya para mí, terminó aquella confianza Que yo tenía, separada para ti Se acabaron las caricias de aquel tiempo Que nos dábamos los dos, tranquilamente Ya para mí, todo es indiferente No hay remedio, este amor ya se acabó Ya estoy aquí, chaparrita Vengo a ver que me resuelves Desoji una margarita Y me dijo que me tienes Ojitos de capulín En que tormentos me tienes Escoge una florecita Por todos la preferida A ver si puedo cortarla Aunque me cueste la vida Ojitos de capulín Tú serás mi consentida Ay, 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 ay Eres de esquina, esperado Dime que si, chaparrita Porque de pena me muero Música 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 Callejón del barrio alto Cerrito del calabazo Música Quisiera estar en tus brazos Música Ay, 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 ay En esta esquina te espero Dime que si, chaparrita Porque de pena me muero Música Música Que bonita Chaparrita Llena de los ojos negros Música Por bonita Y cariñosa Mañana La vuelvo a ver Música Música Lo que si les aseguro Que no tardaré En saber Música Música En saber Quien es el dueño Del amor De esa mujer Música Música Si estoy dormido Estoy despierto Todas las noches La sueño Música Si estoy dormido Estoy despierto Parece que la oigo hablar Música Yo que si les aseguro Que me la voy A llevar Música A pasearla Por Jalisco Luego se las vuelvo A traer Música Música Si estoy dormido Estoy despierto Todas las noches La sueño Música Si estoy dormido Estoy despierto Parece que la oigo hablar Música Lo que si les aseguro Que me la voy A llevar Música Música A pasearla Por Jalisco Luego se las vuelvo A traer Música Música Antes de que Ella se casara Ella me entregó El corazón Ella decía Que me amaba Y por despecho Con ese buen Se casó Música Música Pero ella vive Desdichada Porque es huevón Y ya no quiere Trabajar Y es que le da La vida La vida De ángel O hablando Claro Encuerada Y sin tragar Música Cuanto la quiero Aunque esté cansada Ay cuánto quiero A esa mujer Estoy seguro Que ese bato Ya no la sé Por eso mismo Esta noche La hay de ver Cuanto la quiero Aunque esté cansada Solo ella puede Mi fuego apagar Yo solo quiero Quitarle esa vida De ángel No hablando caro Encorada Y sin tragar Y te lo dije Chancho Pero ella vive Desdichada Porque es huevón Y ya no quiere Trabajar Y es que le da A la vida De ángel O hablando Claro Encuerada Y sin tragar Música Cuanto la quiero Aunque esté cansada Ay cuánto quiero A esa mujer Estoy seguro Que ese bato Ya no la sé Por eso mismo Esta noche La hay de ver Cuanto la quiero Aunque esté cansada Solo ella puede Mi fuego apagar Yo solo quiero Quitarle esa vida De ángel O hablando Claro Encuerada Y sin tragar Música Música Donde andará Mi consentida Donde andará Mi consentida Donde andará Donde andará Aquellos ojos Soñadores Música Mi corazón Llora y suspira Hoy le hace falta El calor De tus amores Música En mi jardín Siempre clavele Y me juro Que volvería Cuando florearan Música Pero si ingrata Ya no vuelve Ya llegó el tiempo En que las flores Se secaran Música Me matarán Las negras penas Si ya no vuelves En su amor Voy a morir Música Será mejor Hallar la muerte Para que así Nunca jamás Vuelva a sufrir Música Música Yo me emborracho En las cantinas Dicen que el vino Es el que quita Un sentimiento Música Pero les juro Que es mentira Porque jamás Se me ha olvidado Lo que siento Música Me matarán Las negras penas Si ya no vuelves Sin su amor Voy a morir Música Será mejor Hallar la muerte Para que así Nunca jamás Vuelva a sufrir Música Música Amor mío Quiero que sepas Que en mí está Hay amor No quiero verte más llorar No quiero verte más sufrir Te digo que te quiero Y te haré muy feliz No quiero verte más llorar No quiero verte más sufrir Te digo que te amo Música Y no puedo vivir sin ti Música Amor mío No quiero que sepas En mí está tu corazón Por eso cuando sufres Yo sufro Y si eres feliz Feliz yo soy Si te duele el alma A mí me duele Si te mueres Tú me muero Yo Por eso no quiero Que estés triste Quiero que en tu pecho Hay amor Música No quiero verte más llorar No quiero verte más sufrir Te digo que te quiero Y te haré muy feliz No quiero verte más llorar No quiero verte más sufrir Te digo que te amo Y no puedo vivir sin ti Y no puedo vivir sin ti De mi vida Dime adiós Porque me voy Música No te quiero ver llorar Música Yo no tardaré en volver Aunque yo me vaya lejos No te dejo de querer Música Tu retrato y otras prendas Llevo aquí en mi corazón Un día con día Un día te escribiré Para que sepas de mí Aunque yo me encuentre ausente Pensarás que estoy aquí Música Música Cuando riegues esas plantas Riegalas con mucho amor Música Ellas han de florecer Música 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 Como no compré la vida Ruega Dios mucho por mí Música 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 Si en el día que muero yo Solo quiero que me guardes Luto ya en tu corazón Música Música Cariñito de mi vida Dime Dios Es porque me voy Música Música No te quiero ver llorar Música Yo no tardaré en volver Aunque yo me vaya lejos No te dejo de querer Música 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 Báilale de sacadito rosa Música Señores pido licencia Pa' cantarle a mi amor Música Y decirle lo que siente El pescado a un nadador Música Andando en la mar Pescando, andando en la mar Pesqué Música A una joven de quince años Que de ella me enamore Música Que tristeza me acompaña Cuando estoy lejos de ti Música Recordando las caricias Recordando las caricias Y los besos Que te di Música Quisiera ser pescadito Chiquitito Y nadador Música Para alcanzar esa barca Donde se embarcó Mi amor Música Soy como el agua del río Que no consiente basura Música Tengo un amorcito nuevo Que huele a piña madura Música Música Ya con esta me despido Ahora sí encontré un amor Música Aquí se acaban los versos Del pescado nadador Música Que triste se encuentra el hombre Cuando anda ausente Música Música Un bonde ausente Música Muy lejos ya de su patria Música Música Mayormente si se acuerda De sus padres y su chata Música Música Ay que destino Música Para ponerme a llorar Música Paso del norte Música Que lejos te vas quedando Música Tus divisiones Música Música De mi se están alejando Música Mis padres y mis hermanos De mi se están acordando Música Ay que destino Música Música Para ponerme a llorar Música 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 Mayormente si se acuerda Música 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 Ay que destino Música Música Para ponerme a llorar Música 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 Que lejos te vas quedando Música Música Tus divisiones Música De mi se están alejando Música Mis padres y mis hermanos De mi se están acordando Música 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 Alma que penas vas llevando, acércate a mi puerta, suplícate llorando Alma que penas vas llevando, acércate a mi puerta, suplícate llorando Tú me enseñaste tan solo a querer, tan solo olvidarte no puedo aprender Tú me enseñaste a querer yo no sabía, tan solo olvidarte no aprendo todavía Alma que penas vas llevando, acércate a mi puerta, suplícate llorando Alma que penas vas llevando, acércate a mi puerta, suplícate llorando Tú me enseñaste tan solo a querer, tan solo olvidarte no puedo aprender Tú me enseñaste a querer yo no sabía, tan solo olvidarte no aprendo todavía Alma en fin ya me despido, suplícate llorando Se va tu consentido Alma en fin ya me despido, suplícate llorando Se va tu consentido Tú me enseñaste tan solo a querer, tan solo olvidarte no puedo aprender Tú me enseñaste a querer yo no sabía, tan solo olvidarte no aprendo todavía Tú me enseñaste tan solo a querer, tan solo olvidarte no perderte no aprendo todavía Por el camino la veo pasar Es tan preciosa como una flor Mueve su cuerpo que es tan bonito Como me gusta ver vida de Dios Pero el destino me ha traicionado Porque ella nunca me podrá amar Y yo que estoy tan enamorado Cada que pasa la quiero más En aquel pueblo, en aquella casita Ahí está la dueña de mi corazón La que yo sueño todas las noches La que es mi vida y mi adoración Pero el destino me ha traicionado Porque ella nunca me podrá amar Y yo que estoy tan enamorado Cada que pasa la quiero más En aquel pueblo, en aquella casita Ahí está la dueña de mi corazón La que yo sueño todas las noches La que es mi vida y mi adoración La que es mi vida y mi adoración Y yo que estoy tan enamorado La que es mi vida y mi adoración La que es mi vida y mi adoración Y yo que estoy tan enamorado Música Ya me despido de todita mi gente Porque para otras tierras me voy Y allá en mi rancho las juntas de poturo Allí he sembrado mi corazón Ya me despido también de Churumuco De la Huacana, también de Siquirán De la Cañada, Cuno, Atoy, Santa Rosa Cue un bojo de agua que ya puede extrañar Adiós A mis amigos nunca los voy a olvidar Yo sé Que a mi ranchito siempre lo voy a extrañar Adiós Adiós Mi madrecita no te quiero ver llorar Verás Que si Dios quiere He de regresar No siempre se tiene lo que quieres Y por ello siempre hay que luchar Pa' mi mi tierra es sagrada Y algún día voy a regresar En mi pueblo dejo padres y hermanos Y por ellos tengo que triunfar Ya me despido de amigos Ya me despido de amigos Pues para otras tierras me voy Llevo el alma destrozada Y muy herido Muy herido de mi corazón Adiós Adiós A mis amigos nunca los voy a olvidar Yo sé Que a mi ranchito siempre lo voy a extrañar Adiós Mi madrecita no te quiero ver llorar Verás Que si Dios quiere He de regresar Que si Dios quiere He de regresar Y aquí Y aquí Que si Dios quiere